un incendio forestal de grandes proporciones se registra desde hace algunos días en el cerro ventana ubicado en el distrito de san martín de alago provincia de el dorado este lugar es conocido como una de las zonas de reserva más importantes de la provincia debido a la presencia de ojos de agua y una gran biodiversidad el fuego se propagó rápidamente por la maleza y vegetación seca ha arrasado con más de 80 hectáreas de bosque informó francisco satalaya castillo alcalde de la provincia del dorado no es que bueno este es un una emergencia que está pasando el tema de un incendio forestal que está produciendo en distrito de san martín alago que es jurisdicción de la provincia dorado y que hace poco nos han comunicado de este incendio viene desde el día domingo y hoy se está tomando ya acciones para poder intervenir y ver cómo podemos mitigar lo que está pasando y se está perjudicando un aproximado día de 80 hectáreas se ha podido visualizar el día de ayer no se ha mandado una brigada del sector general defensa civil y hay este no y hay afectado más o menos a las 80 90 hectáreas de bosque no de proyección no de verdad no sabemos no lo sabemos también con exactitud como ha sido pero no como se ha ocurrido pero este no lo importante es que tenemos que ver la forma de cómo apagar no no gracias a dios no o sea son bosques de protección no o sea presión que pertenece no a la región san martín no y que hoy día justamente se está ya tomando acciones para poder no apagar este incendio las autoridades del distrito afectado enviaron una cuadrilla de 26 trabajadores de la comuna para combatir el incendio forestal junto a pobladores de las localidades afectadas y personal de la red de salud de san martín se han sumado a las labores de control para frenar el incendio labor difícil por ser una zona abrupta y por las lenguas de fuego que se levantan del incendio debido a la intensidad del fuego y la cercanía de la noche hasta el cierre de este informe el incendio forestal no ha podido ser controlado o aislado lo que pone en riesgo todo el área de conservación satalaya castillo indicó que dos pueblos cercanos al incendio forestal están siendo amenazados por el fuego uno es la localidad de alto perú y el sector ventana los pobladores de la zona temen por sus vidas y piden apoyo de las autoridades para poder controlar el incendio que sigue consumiendo la vegetación no efectivamente sí son bosques de protección pero no son los hábitos no son los hábitos de estos animales no sólo de serpientes sino también de otros de otros animales no por ahora ustedes una zona de conservación no muy importante que alimentan a las cuencas del río ciza del río guayaga no hay otros afluentes que hay no es bueno desde san martín al lado se llega en carro a alto perú que es más o menos unos 40 minutos de ahí se camina aproximadamente unas tres horas para poder llegar hasta el incendio está amenazando la localidad de alto perú y el sector de ventana no que también hay chacras hay agricultura y moradores ahí que viven